Vamos de nuevo a Raúl Bugarín, ya con el desarrollo de lo que pasó en Noche y Madrugada y muchas historias para compartir. A ver, metámosle duro. El primero tiene que ver con este robo, tiroteo y persecución de un menor de tan solo 15 años que mantiene en su sobra a todos, Evalios Cue. Nosotros fuimos hasta el lugar donde él presumiblemente escapó. ¿Qué hizo este menor? Robó a dos estudiantes brasileños que venían de la facultad, estudiantes de medicina, volvían de la facultad y le llevaron la mochila y algunos objetos de valor, como por ejemplo celular y notebook. Se tiró de un puente de aproximadamente 5 metros de altura y emprendió una airada huida aproximadamente 10 metros del arroyo, pero los efectivos policiales no pudieron atrapar a este escurridizo delincuente que ya fue identificado por los vecinos. Es conocido como Sebastián, el muchachito. Presumo que se llama Sebastián, entonces. Sí, Sebastián Ayala es el nombre, según dicen los vecinos. Vamos a escuchar también testimonios de los vecinos que salían a decir o Mondá se dice garrafa, o Mondá se dice moto. Ya varios vecinos salieron a denunciarlo por este hecho. Vamos a escuchar lo que decían los vecinos de la zona y también el comisario interviniente de la comisaría 22. El supuesto doctor salió en esta cuadra y los linces empezaron a arribar. Los linces empezaron a arribar y yo empecé a correr por el susto. Y salté acá y cuando he visto que se bajó acá, no sé si era Sebastián o alguien, pero yo le he visto. Y bajó y los linces detrás, él bajó allá, pero de una se tiró a la zanja. De una se tiró a la zanja y dejó su mochila y se escapó. Siete cuotas recién, de 309 mil. ¿Pero en perjuicio? Sí, en perjuicio. ¿Ustedes más o menos ya le tienen sindicado? Sí, sí le conozco, Sebastián Ayala. Acá a Cuara no más vive. Y conozco la casa de su novia, pero no, nadie me acompaña, pero ahí más está ahí, porque ahí en Pipoca dice que es peligrosa. Realizamos el recorrido, los sujetos nos dieron la mochila y nos introdujimos acá en el arroyo, ¿verdad? Aproximadamente unos 100 metros, ¿verdad? Con el personal, con apoyo de la comisaría de 23, como así también del grupo Linces. Y estos sujetos se salvaron hoy, pero el día de mañana vamos a estar atrás de ellos nuevamente y vamos a continuar de esta forma insistiendo con ellos. Y otro tema que tiene que ver...